Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas, a los asistentes presenciales y también a los asistentes virtuales. Vamos ya con la última parte del Congreso, nuestra conferencia de clausura, conferencia final de clausura. Y antes de comenzar con ella, pues, y como parte de la organización, sí que me gustaría comenzar dando las gracias a los asistentes al Congreso, alumnados, profesores de otras universidades, investigadores, ¿vale? Vaya mi agradecimiento a todos por volver a la vida normal, ¿no? Y al nuevo, volver al Congreso de manera presencial, ¿no? Después de algunas ediciones online y demás que hemos tenido que hacer, ¿no? Agradecer también a todos los ponentes que hemos tenido de otra universidad y que han tenido a bien el desplazarse aquí a Granada y estar con nosotros y compartir sus saberes, experiencias. Y agradecer también al equipo organizador, ¿no? Que estáis aquí aquí presentes, porque yo creo que soy lo más importante del Congreso, ¿no? Esa parte de la organización y que, evidentemente, sin vosotros esto sería imposible llevarse a cabo, ¿no? Los que estáis aquí físicamente y también los que están en sus respectivos países, ¿no? Que también, pues, se encargan de divulgar el Congreso y, de luego, que pueda llegar a muchas más personas y de otros sitios tan lejanos, ¿no? Pues vaya por ahí mi agradecimiento para todos con personas que hemos tenido hasta de siete países distintos, ¿no? Hemos contado con, no sé si en torno a los 500 inscritos, con lo cual creo que ha sido una participación bastante buena. Ojalá, esperamos que todos y todas hayan disfrutado y hayan sido dos, tres días, dos días y medio de una formación intensa y de que, pues, se hayan cumplido su expectativa, ¿no? No sé si el coordinador del Congreso, algunas palabras para el cierre y luego pasamos a presentar al ponente de la conferencia de clausura. Muy bien, como bien dice el compañero, el profesor Valdivia, es un orgullo para nosotros contar con este grupo humano tan excepcional con el que hemos contado este año. No solamente este año, algunos ya vienen colaborando desde años anteriores y sin ellos esto de verdad que no sería posible, porque no solamente se encargan de que todo funcione bien, sino que se encargan también de atender a todos los congresistas, tanto virtuales como presenciales, de la forma más correcta. Sin ello ya estoy diciendo que no sería posible. Esto es el presente, pero vosotros sois el futuro. Esto alguna vez, algún año, alguna edición, os tocará a vosotros estar aquí y ser vosotros los que los que os encargáis de seguir tirando del carro. Si algo nos caracteriza al grupo, al grupo organizador, a la asociación Adige, ya lo dije en la conferencia inaugural, es la creación de un equipo. Y ese equipo no hay una estrella. Todos funcionamos a una. Tanto vale uno como vale otro. Tanto vale el que lleve más tiempo como el que recién llegado. Todos vamos en el mismo barco y en el mismo equipo. También me gustaría hacer un agradecimiento, sobre todo, al profesor Félix Zurita y al profesor Pedro Valdivia, porque ellos son ahora el buque insignia. Ellos se han encargado de llamar a todos los ponentes de que asistan de la calidad que se tiene el Congreso, tanto a nivel nacional como internacional. Pero también me hace la mención especial al profesor Valdivia porque se ha encargado de que el Congreso llegue tras pases fronteras. Tenemos presencialmente aquí a compañeros de Chile que nos han ayudado, a compañeros de México también. Pero es que también tenemos a compañeros que nos están siguiendo de forma virtual desde Colombia, Ecuador y diversos sitios. También decir que hemos tenido compañeros de Portugal también presencialmente. Y de verdad, desde la organización y todos queremos agradecerte esa internacionalización un año más del Congreso. Ya cedo la palabra para… Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la mención. A mí la verdad es que un placer y demás el poder hacer ese esfuerzo. Sin ánimo de demorarnos más, vamos a pasar a la conferencia de clausura que va a tratar de ansiedad, de adherencia mediterránea, de autoconcepto, de la práctica de actividad física y que la va a llevar a cabo el profesor Eduardo Melguizo. Por dar una breve pauta o breve contextualizar para aquellos que no lo conozcan, quizás su juventud no pueda llevar a engaños, pero de mi humilde opinión considero que estamos ante una eminencia, no solo desde el punto de vista académico, sino también, perdón, en lo moral y en su creencia. Pues, sin más que añadir, cuando usted quiera puede comenzar. Buenas tardes a todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, antes de dar comienzo a la exposición, me gustaría, bueno, agradecer tanto al comité científico como organizador por la oportunidad de estar aquí, de estar aquí con todos vosotros. Y bueno, también me gustaría agradecer a Pedro Valdivia por las palabras, ¿no? Bueno, pero todavía no soy una eminencia y, bueno, creo que el trabajo y el sacrificio es la clave para poder llegar a ser algún día una eminencia. Una vez dicho esto, doy comienzo a la exposición de la comunicación final titulada Incidencia de la ansiedad sobre el ámbito psicológico, dietético, físico-deportivo y académico en infantil y primario. Actualmente, la salud mental juega un papel fundamental en la vida académica de los jóvenes universitarios. Sin embargo, ésta puede verse afectada por la ansiedad generada a la hora de alcanzar el mayor rendimiento académico posible. Amar y colaboradores sostienen que el continuo sometimiento a niveles tan elevados de ansiedad origina un empeoramiento en la salud de los jóvenes. Sin embargo, Ren y colaboradores sostienen que la práctica de actividad física ayuda a la disminución de los niveles de ansiedad. La práctica de actividad física puede ser definida como cualquier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos que conlleva un gasto significativo de energía. Sin embargo, el estudio realizado por James y colaboradores sostiene que durante la adolescencia se lleva a cabo una disminución en los tiempos de ejercicio físico, ya que los estudiantes o los discentes se decantan por la realización de otro tipo de actividades con un carácter más sedentario. Por tanto, ¿cómo es posible durante esta etapa del desarrollo crear una adherencia positiva hacia la adherencia a la dieta mediterránea? Pues Hobbes concluye que la teoría de las metas de logro juega un papel fundamental, desarrollando una actitud positiva a través de los valores intrínseos. Así mismo, el inicio de la vida universitaria también supone jugar un papel fundamental para llevar a cabo un estilo de vida saludable. La investigación realizada por Marchena y colaboradores y Chacón y colaboradores sostiene que durante la etapa universitaria se lleva un empeoramiento del patrón dietético saludable, ya que los estudiantes se decantan por la ingesta de platos precocinados con un elevado nivel calórico. Sin embargo, el referente Muro y colaboradores afirma que un seguimiento positivo hacia la dieta mediterránea aporta numerosos beneficios para la salud, como por ejemplo la reducción de la circunferencia de la cintura, entre otros. Asimismo, Hugo Jiménez y colaboradores afirman que la dieta mediterránea no solamente aporta beneficios en el área física de la salud, sino también en el área mental, como puede ser el autoconcepto. Pero realmente, ¿qué es el autoconcepto? Dicho término es definido por Murra y colaboradores como una representación mental que tienen las personas de sí mismos a la hora de interactuar con el entorno que les rodea. Chaberson y colaboradores conciben dicho concepto como un constructo de carácter multidimensional, ya que establecen que éste se encuentra compuesto por distintas dimensiones, afirmando González Valero y colaboradores un desarrollo desigual para cada una de estas. Por tanto, atendiendo a todo lo desarrollado anteriormente, la presente investigación refleja los objetivos de describir los niveles de adherencia a la dieta mediterránea, autoconcepto, ansiedad, práctica de actividad física y dimensión académica, y establecer relaciones entre los parámetros psicosociales, dietéticos, académicos y deportivos entre sí. Atendiendo a la parte relacionada con el material y métodos de la investigación, se ha desarrollado un estudio descriptivo comparativo de corte transversal, compuesto por un total de 502 estudiantes, de los cuales 371 pertenecen al sexo femenino y 131 pertenecen al masculino. Los instrumentos utilizados para la recogida de los datos han sido un cuestionario ADOC, el cual estaba destinado a la recogida de variables sociodemográficas, como son el sexo, la práctica de actividad física, rendimiento académico y situación laboral. Para la recogida de la variable de adherencia a la dieta mediterránea, se ha utilizado el test KIDMES, que fue desarrollado por Serra, Magén y colaboradores, y en función de la puntuación final obtenida, dicho cuestionario categoriza las respuestas de los estudiantes en tres niveles, dieta óptima, necesita mejorar y baja calidad de dieta. Para los datos relacionados con la variable ansiedad se ha utilizado el inventario ansiedad de Beck, específicamente la versión adaptada al castellano por Sanz y Navarro en el año 2003, que a través de la puntuación final obtenida categoriza las respuestas de los estudiantes en cuatro niveles, ansiedad mínima, leve, moderada y severa. Finalmente, para la recogida de los datos relacionados con la variable autoconceptos, se ha utilizado el cuestionario AF5, desarrollado por García y Musito, que evalúa las siguientes dimensiones del autoconcepto, autoconcepto académico, social, emocional, familiar y físico. Atendiendo a la recogida de información y aspectos éticos previamente a la realización de la investigación, se contactó con distintos estudiantes universitarios, informándoles del objetivo de la investigación. Y una vez obtenida una respuesta favorable por parte de estos y de estas, se le dio acceso al cuestionario, el cual estaba disponible en la plataforma Google Forms. Para el análisis de los datos, se ha utilizado el programa estadístico IBM SPS Statics en su versión 25. Se desarrolló un análisis de fiabilidad de los datos, destacando que el alfa de Cronbach reflejó una puntuación superior a 0.700 para cada una de las variables. Focalizando la atención en el análisis descriptivo, se ha desarrollado un estudio de frecuencia y de media, y para el análisis relacional, se ha llevado a cabo tablas de contingencias y anovas de un solo factor. Atendiendo a los resultados, se observa que cerca de la mitad de la muestra practican más de tres horas de actividad física semanal, siendo estos resultados similares a los concluidos por Linda, el postivo y colaboradores, donde afirman que estos resultados se deben a que los discentes universitarios son conscientes de los beneficios de la práctica de actividad física, sobre su salud física y mental. Asimismo, también se observa que cerca de dos tercios del total de la muestra reflejan una calificación media de notable, siendo estos resultados muy similares a los obtenidos por Geda Muñoz y colaboradores, afirmando Cufel y colaboradores que el cambio de enseñanza originado por la pandemia del COVID-19 a la modalidad virtual ha incidido negativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, también se observa que cerca de la mitad de la muestra necesita mejorar la dieta seguida actualmente, siendo estos resultados similares a los concluidos por Jugago, Jiménez y colaboradores, afirmando Slack y colaboradores que las distintas apps de lanzamiento de comida rápida pueden jugar un factor determinante a la hora de analizar estos resultados. Asimismo, atendiendo a los niveles de ansiedad, se observa que más de la mitad de la muestra refleja unos niveles mínimos y leves, afirmando González Valero y colaboradores que en los últimos años se ha llevado un incremento positivo de técnicas relacionadas con la canalización de estados de ánimo disruptivo, como en este caso pueden ser el estrés y la ansiedad. Prosiguiendo con el ámbito académico, se observa que cerca de la mitad de la muestra compagina el trabajo con el estudio, siendo estos resultados similares a los concluidos por Jackson y Thompson. Sin embargo, Barrado Timón y colaboradores afirman que la no percepción de una beca obliga a los estudiantes a buscar una fuente de ingresos estable. Finalmente, atendiendo al autoconcepto, se observa que el área académica es la que mayor puntuación refleja, afirmando Muñoz y del Pico que estos resultados pueden ser debidos a que los estudiantes encuestados no han realizado este año su primer curso académico. Prosiguiendo con el análisis relacional, se observa que los estudiantes que reflejan unos niveles mínimos y leves de ansiedad reflejan mayores niveles de práctica de actividad física. Afirmando, Dey y colaboradores, y Ubago Jiménez y colaboradores, que durante la práctica de actividad física se segregan neurotransmisores como son la serotonina y la dopamina, los cuales inciden positivamente en la canalización de los estados disruptivos. Prosiguiendo con el estudio relacional de la variable práctica de actividad física y adherencia a la dieta mediterránea, se observa que los estudiantes que reflejan una dieta de carácter óptimo reflejan mayores puntuaciones en la práctica de actividad física que aquellos estudiantes que necesitan mejorar porque reflejan una basa calidad del patrón dietético seguido. Asimismo, focalizando la atención en el análisis relacional de las variables práctica de actividad física y autoconcepto, se observa que unos niveles elevados de práctica de actividad física repercuten positivamente en todas las dimensiones del autoconcepto. Asimismo, también se observa que una adherencia óptima hacia la dieta mediterránea repercute positivamente en la imagen que los discentes tienen de sí mismos. Focalizando la atención en el estudio relacional de las variables rendimiento académico y adherencia a la dieta mediterránea, se observa que obtienen una calificación superior a aquellos estudiantes que reflejan una dieta óptima hacia la dieta mediterránea, afirmando adelantado Renau y colaboradores y Godos y Galvano que una adherencia óptima hacia la dieta mediterránea repercute positivamente en el autoconcepto académico y por ende en el rendimiento académico. Asimismo, también se observa que en el estudio relacional de las variables ansiedad y autoconcepto se observa que los estudiantes que reflejan unos niveles mínimos de ansiedad obtienen mayores puntuaciones en todas las dimensiones del autoconcepto, salvo en el apartado emocional, afirmando Han y colaboradores que el continuo sometimiento a noticias relacionadas con el COVID-19 ha incidido negativamente en el control emocional. Finalmente, atendiendo a las conclusiones, se observa que cerca de la mitad de la muestra practican más de tres horas de actividad física semanal, necesitan mejorar la dieta seguida y compaginan actividades laborales junto con la académica. Asimismo, también se obtiene que seis de cada diez alumnos reflejan una nota media de notable y que más de la mitad de los estudiantes manifiestan unos niveles mínimos y leves de ansiedad. En función de la práctica de actividad física, se concluye que a mayores niveles de ejercicio físico se manifiestan menores niveles de ansiedad, mayores puntuaciones en las distintas dimensiones del autoconcepto y una adherencia de carácter óptimo hacia un patrón dietético saludable. Focalizando la atención en la dieta mediterránea, se observa que los estudiantes que no compaginan actividades laborales y académicas manifiestan una mejor adherencia hacia este patrón saludable, donde además un seguimiento positivo hacia este repercute positivamente en el rendimiento académico y en el descenso de los niveles de ansiedad. En función del autoconcepto, se concluye que una dieta saludable y unos niveles mínimos de ansiedad repercuten positivamente en todas las dimensiones del autoconcepto. Y finalmente, atendiendo a los niveles de ansiedad, se concluye que los que mayores niveles obtienen son los estudiantes que solamente estudian y obtienen una calificación media de aprobado. Así que con esto doy por concluida la presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Suferencia? Bueno, algo que quieran añadir. muchas gracias eduardo gracias sinceramente el broche de oro para cerrar el congreso como estaba diciendo el broche de oro para cerrar el congreso pero a mí me gustaría hacerte una cuestión y es que no solamente tenemos autoconcepto en dieta mediterránea sino que también trabajamos el tema de las relaciones interpersonales y una de las relaciones interpersonales son las conductas violentas dentro de las conductas violentas como usted bien sabe está la gestión también de las propias emociones como bien decía la profesora la profesora gloria gonzález hay que saber controlar esas sensaciones de ira y como usted gestiona esas sensaciones de ira cuando se pone ante estas situaciones ante ante un público ante cerrar un congreso su experiencia personal no es la primera vez que lo hace y me gustaría saber sobre todo eso y además que aquí hay muchos compañeros que en breve algunos harán su trabajo a fin de grado su trabajo en fin de máster y tesis y demás y esa aportación suya suya esa vivencia propia sería bueno que también que la que la comentarse siendo bueno muchísimas gracias por su cuestión con servir la verdad es que yo creo personalmente concibo que la sangre fría en uno es uno de los factores más más importantes la verdad además la práctica de actividad física hablando siempre desde mi perspectiva pues siempre me ha ayudado a a llevar de una mejor forma esas situaciones donde estados de ánimo disruptivo como por ejemplo ansiedad estrés conducta violentas pues bueno la práctica de actividad física pues supone jugar un papel fundamental no solamente lo digo yo sino que lo dicen bastante bastante autores por ejemplo la literatura científica luego la firma prácticamente de cada 29 publicaciones siempre siempre se concluye que la práctica de ejercicio físico juega un papel fundamental muchas gracias una vez más que la patente la experiencia y sobre todo este afán de desarrollar y de promocionar la educación física como venimos haciendo no solamente para controlar la ira nuestras emociones sino para que regular y ya que estamos en una facultad de educación sí ya que estamos en una facultad de educación y lo que me gustaría también es que nos diese ese esa perspectiva tuya esa perspectiva de decir en su experiencia tú estás formado en educación primaria recrabado en educación primaria y ahí debe de tener una formación de educación física me gustaría que ese matiz no lo profundizarse un poquito a ver sinceramente yo creo que la asignatura de educación física es una de las asignaturas que más oportunidades ofrece por ejemplo contigo que desde este área se pueden trabajar otras asignaturas como por ejemplo el área de ciencias sociales por ejemplo citando al compañero ramira granizo se puede realizar una gincana para conocer el propio entorno pero focalizando la atención en su en el apartado dulcecita más bien en el apartado emocional creo que a través de los propios juegos las oportunidades que estos mismos ofrecen se puede instruir o formar a los estudiantes desde un punto desde un punto de vista emocional ya sea conociendo las distintas emociones o como ellos mismos se sienten ante un determinado ante un determinado estímulo que puede jugar a su favor o en su contra si usted me está preguntando por alguna experiencia personal que haya vivido en algún centro o un tema así relacionado he de decirle que durante mi época de estudiante en esta causa en la facultad de ciencias de la educación se planteó en el centro en el que yo realicé las prácticas una gincana emocional donde los estudiantes debían identificar una sensación con efectos negativos o positivos que esta misma puede puede ejercer sin embargo el el kobe 19 pues no nos obligó a recluirnos y a no poder llevar a cabo esta esta lincana no sé si le he respondido exactamente su pregunta o si muchas gracias nada bueno pues muchas gracias alguna otra consulta y demás no bueno pues coincido con el profesor ubago en que el broche de oro para este congreso no aprovecho ya las últimas palabras pues también para hacer mención al profesor ubago por su labor de coordinación que la ha llevado de manera tan magnífica y bueno agradecer también como no al investigador alonso vargas que también forma parte de este trabajo y que sin su sapiencia no se pudiera no se hubiera llevado a cabo no y nada pues con esto pues podemos dar por concluido el congreso muchísimas gracias a todos y a todas gracias 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 hay que acabar hay que grabar primero acabar de nuevo la foto